Boombox. Camila Carvajal es periodista, está en Mañanas Blue. Después de dos años de muchas peleas, de reclamos en público y de malas relaciones entre el gobierno nacional y la gobernación de Antioquia por las famosas vías 4G, que al final son carreteras, puentes, túneles que están en construcción, hay una buena noticia para los antioqueños. El gobierno cedió, le va a entregar al departamento de Antioquia uno de los contratos pendientes en el túnel del Toyo, el tramo 2, lo que en la práctica significa que Antioquia toma el control de ese tramo y pone, tiene que sacar la plata, 330 mil millones de pesos que tiene ese contrato y que requieren en ese momento la casa de Nariño. Ahora, como se sabe que el presidente Petro no los va a poner, lo hará el departamento de Antioquia. Ceder, entregarle el contrato a Antioquia significa que puede avanzar la obra si la plata la consigue el gobernador de ese departamento, Andrés Julián Rendón, quien hizo el anuncio después de reunirse apenas el viernes pasado con la ministra de Transporte. El contrato que le entregan a Antioquia es el que tiene la constructora El Cóndor. Son 4.2 kilómetros, es el tramo más crítico porque es ahí donde arranca la montaña, justo donde choca el puente que sale del túnel del Toyo. Pero si no es con plata, el gobierno ahora tiene que resolver de dónde sacar el apoyo del gobierno nacional. La tarea del gobernador es buscar plata literalmente hasta debajo de las piedras. Está pensando en excedentes de la idea, pero también en inversiones a través de Medellín como distrito, que es un acuerdo al que podría llegar con el alcalde de esa ciudad, Federico Gutiérrez. Y hay otra idea que la impulsa el expresidente Álvaro Uribe, crear una especie de fondo para poder garantizar esos recursos. Una idea que se suma a la famosa vaca que también impulsa el expresidente para recoger plata. Todo suma. Las vías 4G en Antioquia tienen un avance general del 90%, pero el restante vale 2.5 billones de pesos, que es la plata que hay que encontrar, empezando por los 330 mil millones de pesos del contrato cedido para poder terminar así esas obras del túnel del Toyo. De pronto, encontrar la plata para ese primer contrato, dibuja el camino con el que en Antioquia, mientras el presidente de la República sea el presidente Gustavo Petro, tengan que encontrar para terminar todas las obras, porque esa es una decisión tomada. La casa de Nariño no va a poner un peso.